... Cuando un pescador llega a Río Lodge y baja a la lancha, uno se encuentra con un ambiente natural y casi intocado. Hay una convergencia de distintos ríos que generan ambientes de mezclas de aguas claras con aguas oscuras. El principal río que es el Paraná, que tiene sus dorados más grandes, que a veces en momentos de crecida también van a esas lagunas y uno puede pescarlos allí en aguas claras. Yo vengo todos los años unas 5 o 6 veces a Río Lodge, porque la paso bien, es un ambiente de amistad, la pesca es excelente y diversa en cada momento del año. Y además las instalaciones donde uno se hospeda y el servicio, es todo muy bueno. Entonces la experiencia de pesca integral a unos pocos kilómetros de Buenos Aires es para mí el mejor lugar para pescar dorados de Argentina. Pero lo más importante que tienen es pasión por lo que hacen. Y eso es lo que hace la diferencia entre un buen lugar de pesca y un lugar de pesca excelente. Y eso es lo que hacen. Gracias.